en este vídeo vamos a ver los recursos cómo se almacena cada uno de los recursos de aprendizaje aquí vemos que ya está activo el parcial 1 el parcial 2 recuerden que tendríamos que ingresar a recursos de aprendizaje el parcial 3 y el parcial 4 ahí pueden encontrar los temas de cada uno de los parciales voy a colocarme en el parcial 1 y cuando ingreso aquí a esta carpetita ahí me voy a encontrar con la planificación en formato pdf o la planificación en formato word cualquiera de ellas si nosotros damos clic ahí en el de pdf se nos va a abrir ahí en la misma plataforma y pueden ver ustedes que aparece toda la planificación en formato pdf también se puede tomar en word y de aquí ya tendríamos lo que necesitamos para hacer los planes estándares contenidos procedimientos actividades y expectativas del oro únicamente que sólo está disponible para las clases de español matemáticas y sociales sólo para eso para español matemáticas y sociales en esa es la planificación ahí están las dos para esa primera unidad luego tendríamos o creo que si está para todo si está para todo para todo el periodo en todas las las los temas les va a salir pero para todo esto que tienen este simbolito son son las unidades del libro el libro media el libro media es el mismo libro que tienen los niños en física en físico si le damos clic aquí nos va a aparecer el mismo libro estamos en matemáticas segundo grado y este es la primera unidad la primera unidad ahí tiene los números hasta 99 bueno tienen que empezar con la página inicial es donde está la portada del tema después viene lo que es la evaluación diagnóstica la evaluación diagnóstica que traen los libros de santillana después que el desarrollo de cada uno de los temas aquí nos encontramos con algunos recursos aquí tengo un recurso interactivo que lo puedo usar sobre todo estoy dando la clase en forma virtual empezamos a recurso interactivo y ahí trae algún tipo de actividades y ese encuentro su pareja y descubrimos los pares tenemos que obviamente esto es una actividad interactiva tengo que buscar el 80 ahí teníamos 40 ahí me sale 60 y me sale 70 ahí lo tengo ya tengo la primera que es 80 y ahí ellos pueden trabajar en formato virtual si como vamos a tener internet también se puede hacer allá de la escuela este solo este sí me imagino que aparece tanto en el del maestro como en el de los estudiantes porque no hemos visto el libro desde la perspectiva del estudiante este desde la desde la perspectiva del maestro es lo que trae ahí son alba en el mismo libro nos salen algunas actividades interactivas ahí lo vamos a reconocer voy a volver a entrar al libro lo vamos a reconocer con esos simbolitos que aparecen ahí aquí lo pueden ver donde dice recurso interactivo son varios los que salen de recursos interactivos vean que hay hojas de trabajo esto es nuevo la verdad no estaba en la plataforma anterior ya no sólo lo mismo lo mismo que ya habíamos visto estas otras herramientas donde podemos si queremos hacer un texto si queremos hacer un cuadrado si queríamos hacer un trángulo si queremos hacer una flecha que solamente les indique bueno van a hacer este ejercicio y la flecha les servía una línea curva que nos servía para escribir también si quiero por ejemplo hacer una resta 70 menos 24 lo puede hacer con esa herramienta y ahí la puedo desarrollar estaba esta que por ejemplo si quiero poner que el trabajo que se hizo está bien que eran con cheques y si quiero poner que el trabajo que se hizo está mal ahí se utiliza la x o si se marque con x tal número el 100 digamos entonces ya sabemos que aquí le vamos a colocar la x esas herramientas si están activas son las mismas que estamos utilizando eso se puede guardar dando clic aquí en la nubecita no lo voy a guardar porque si no me va a quedar ahí se puede guardar dando clic en la nube bien en la nube y si no lo quiero guardar le doy clic aquí en la x ahí me dice sea continuar sin guardar previamente lo voy a desistir o aquí le puedo dar también a la nubecita que lo que hace es guardarlo y cuando lo usa el día siguiente ahí me va a aparecer ya seleccionado el material ese es una de las herramientas que se utiliza a la de texto el texto que me permitía introducir texto adicional por ejemplo vamos a trabajar contándose el tema ahí ya queda el texto guardado se puede poner ese o este que tiene una flechita cualquiera de los dos es lo mismo a veces un poco de paciencia con los textos este clic es para guardar vamos a ver es para guardar enlace web si quiero dejar un vídeo ahí o una página un recurso ahí ya lo puedo colocar en el clic pero ese tiene que ser un recurso fuera de internet pero yo quisiera guardar algo por ejemplo un enlace web voy a guardar un vídeo acerca de centenas y cómo contar la centena y hoy copiar al link bueno tengo que esperar que me salga el link de youtube ahí ya está le damos copiar voy a contar centenas y aquí lo tengo que poner ahí ya sale introduzco una url si le quiero poner acá cómo contar centenas también lo puedo hacer ahí ya tengo el link y tengo le voy a aceptar y cuando doy clic ahí en el enlace debería enviarme a debería enviar al recurso en internet bueno pero para eso tengo que guardarlo no lo quiero guardar ahorita para dejarlo limpio el libro ese es con el enlace usan yo lo uso popular lo uso poco porque igual en el otro año se resete el libro y ya no vamos a poder tener lo mismo que guardamos entonces se presenta en el momento ya pero si quieren utilizarlo ahí se puede dejarlo por escrito igual esto esta pantalla se puede hacer más grande o más pequeña dependiendo como lo necesitamos se puede con este o también se puede con este es una herramienta pero con el más y el menos o según utilizando esta esta me permite tener si doy clic aquí expandir la página si lo quiero expandir solo se puede en el formato que no está editándose cuando se está editando es cuando le damos a clic aquí a la llave ya esto ya lo ha manejado la mayoría de nosotros si lo queremos ver amplio aquí y una vez ya lo tengo amplio o dar clic aquí en el formato editable y ahí empezar a trabajar pero el tamaño al menos el de estos dos solo se puede utilizar cuando no está en modo de edición ya después puede hacer todo lo demás el editar aquí y cualquier cosa que tenga que hacer ahí sobre el libro cuando voy explicándolo en formato virtual esto se puede con libros de español de matemáticas y de sociales todo esto en español matemáticas y social science en inglés no lo bueno ahorita es este libro web este está bien ver el mismo que ya teníamos pero el libro web este nos permite tener un poco más de actividades y además esas actividades se pueden dejar como tarea son ventajas que tienen por ejemplo acá están los números de tres cifras centenas hasta 900 es totalmente digital todo este digital es trabajo digital todo eso es muy importante ahí que lo vayamos practicando sobre todo ahorita que no vamos a estar con los libros una buena opción sería los libros web porque es un formato bastante bonito yo pienso bueno si voy a dar clases de tercero hacerlo con el de segundo una buena forma para hacer un repaso por ejemplo acá y se arrastre cada opción en el espacio correspondiente según el contenido nos pide el número contamos dos cuatro seis siete pero sería el número sería setecientos lo arrastramos esto lo puede hacer el niño en su plataforma pero también lo puede hacer el maestro mientras está explicando bueno qué número aquí y entonces esperamos que los alumnos contesten y ahí iría el setecientos igual con la siguiente ahí sería trescientos trescientos el número y la lectura y la lectura del mismo y para la otra que haría quinientos vamos a ver no me da la página y bueno lo va a dejar así vamos comprobar aquí hay opciones para para minimizarlo no me llega no me llega hay ahí está haciendo más pequeño si es el más aleja y el menos acerca pero sí creo que tiene un límite vamos a ver ahí para llevar el quinientos no me lo permite varí eso que tengo mouse de red y pero lo voy a dejar con esto todo le vamos a comprobar eso lo tendríamos que preguntar pero hay dos buenas una mala con la que no habíamos completado entonces la siguiente actividad estaría acá orden y comparación en centenas podemos probar con el zoom de del explorador tal vez nos permite ahí trabajar lo más fácil vamos a ver sí creo que con este nos va a salir con el zoom del explorador ahí ya lo tengo en cincuenta al menos para esa ahí llevo el quinientos que es el que me hace falta número y bueno tengo que darle reintentar ahí lo vamos a hacer bien setecientos la lectura setecientos el número acá o lo vuelvo a cargar ya vimos que con el zoom se puede controlar cuando el tamaño es muy alto generalmente estas con lo que es lo que es las ahí me sale mi respuesta ya no me ya no está voy a ponerlo de nuevo centenas hasta novecientos con el zoom podemos controlar si bueno ya no me sale la opción de volverlo a editar ah tendríamos que tal vez volviendo a entrar aunque ya volví a entrar bueno voy a hacer otro ya vimos que con el zoom controlamos el tamaño con el zoom del explorador que ese se busca aquí porque también está el zoom este pero no no es suficiente aquí si quiero volverlo lo regreso al zoom original me sale en ochenta por ciento está bien se ve bien si se seleccione bof la comparación en 100 es mayor que no es correcta ahí vamos colocando falso verdadero el número suficiente es mayor que 600 el número 400 es menor que 300 vamos a ver falso en una odia hay 200 borradores y 500 lápices entonces se afirma que hay menor cantidad de borradores que de lápices hay menor cantidad de borradores que de lápices verdadero ahí vamos a comprobar todas buenas ahí van chequeando las respuestas que tenemos esta es la teoría la teoría y la práctica cada actividad es totalmente nueva y lo vamos desarrollando conforme vamos haciendo los ejercicios ese es el libro web que es bastante interesante y que es totalmente interactivo y esa es la ventaja que tiene con eso terminamos este video vamos a ver vamos a ver vamos a ver